y qué onda bienvenidos a este cuarto vídeo ya para esos 49 suscriptores que ya casi somos 50 lo mejor para cuando suba este vídeo ya somos 50 o más pues muchas gracias vienen algunos vídeos ahí bien bien padres ahorita que estoy de vacaciones pues me voy a dar el tiempo para para hacer uno que otro vídeo más seguido así que ahorita que estamos en época así de puro recalentado y todo el sol de tamales menudo podía como que se antoja salir de esa rutina que ya se va a empezar a hacer y qué mejor que ir a probar uno de los platillos típicos al menos de hermosillo que son los tacos de nada yo jamás los he probado vamos a probarlos a ver qué tal están así que pues hoy te estoy al norte de la ciudad vamos a ir aventarnos un viaje sí o de unos 20 minutos igual está bien ser que el centro de aquí así que vamos para allá bueno pues ya llegué está abajo del cerro la campana cerca de donde es el museo que antes era una cárcel por ahí está ahorita van a ver pues hace como unas dos semanas tres semanas saliendo del trabajo vine con un amigo para probarlos por primera vez sin grabar ni nada de eso y estaba cerrado pero me dijeron que nada más abren como de siete o seis de la tarde hasta las nueve no sé si un poquito más tarde entonces es como un rango de dos tres horas que nada más abre y se me hace muy raro para un negocio de comida ahorita voy a investigar eso porque se me hace muy muy raro pues ya están aquí los taquitos son de papa en tortilla de maíz con repollito dos tipos de salsa vamos a probarlas ahorita y encima de este tipo de queso así rayado blanco también pregunté por lo del horario y me dijeron que pues la gente ya está acostumbrada a un horario y que también pues hacen cierta cantidad y pues se acaban no así que vamos a probarlo donde están los tacos donde está ahí está uno son chiquitos no son tan grandes se podría decir que son como de unos 10 centímetros de diámetro de la tortilla vamos a probar están buenos el juguito que se hace el chucky que se hace es lo más bueno porque si la tortilla y la papa es un taco de nada pues la neta yo creo que la salsita es lo único muy destacable de estos tacos pero vamos a seguir probando para para ver si cambia mi opinión pues si la verdad el taco está bueno pues en realidad no tiene nada adentro más que papa pero lo bueno es el chucky que la verdad si te echan de las dos salsas si te echan bastantito y es lo que hace que se que se llene como si fuera un plato hondo acá si se hace un caldito se quedan todos bañaditos y es lo que le da el sabor que están buenos están bastante bien un punto acá una desventaja completa de este lugar es que no tienes donde comer tienes que comer parado o tienes que comer en el carro o pedir para llevar que pues igual o sea no es tan desventaja pero para las personas que buscan un lugar donde sentarse para comer a gusto pues este no va a ser el lugar así que pues para pedir para llevar o comer parado no tiene nada que tiene nada de malo pues ya último como aclaración lo que le echó rojito es como un tipo consomé que hace que sea como todo bien jugosillo acá bien sabroso lo otro es una salsita verde eso es lo que según esto pica no pica nada sabe todo como si fuera un caldito acá un consomé te echan un chorro de repollo así para que te llenes con el repollo y pues en efecto pues si más o menos te llenas tampoco la gran cosa pero si pero si es demasiado demasiado repollo y pues ya sería todo simplemente fue una salidita x así después de navidad acá tranquilón ya saben vienen otros vídeos acá un poquito donde bordeamos bien machine viene un reto próximamente ya en el canal viene el primer reto de comida va a estar bueno poner unos camaradas ahí así que estén pendientes y nos vemos en una semana o tal vez menos con otro vídeo ya saben comentarios comentarios por favor comenten ahí comenta por favor comenten por favor en los likes vamos bien vamos bien todo bien y suscríbanse para que ya seamos vamos por los 100 vamos por los 100 murros bienvenido a mactoneski no te gustaría probar nuestro vaca molas no gracias voy a llevar un pie de queso tienen nada más que tardaría 8 minutos si si lo espero gracias de queso si te gusta pasarnos a la segunda ventanilla ok gracias este es uno de los placeres de la vida que a mí me encanta es como un buñuelo sabe sabe como a buñuelo y tiene como un queso fundido así dulcecito adentro que rico